Ey, ya está, por favor, te estoy diciendo, güey, me van a llevar a la casa. ¿Tú crees que esos penales te hacen sentir bien, güey? Pues aquí se va a saber qué pedo. Te pido una disculpa por mandarte a ponerlo. Mira, tijera, ¿quién inicia? ¿Tijera, papel o tijera? Inicia, perro. ¿Todo esto es un video con causas, sí, no? Sí, con causas para los perritos, ¿no? Para los perritos. Y aparte que me gustan los perritos a mí también, a todos nos gustan. Hay que cuidar a los perritos siempre, pero si ven un perrito en la calle, Echenle comidita, agüita. Ya, cómprele una agüita o algo. Me está dejando todo el póster. ¡Curro, curro! ¡Vamos! ¡Wow! ¿Qué rollo, pues? Estamos aquí en un nuevo video, en un vlog tirando unos penales y estamos con... Con la cabra el distinto y con un... Con Juanito, con Juanito, que le parte el queso al lado. Y con el león, man. Este güey es superhéroe, güey. ¿Y la máscara, güey? Se me olvidó, cabrón. Sí, cabrón. Bueno, pero ya estamos aquí en la situación de Toluca. Vamos a hacer unos penales. ¿Cómo consiguieron por los penales? ¿Bien o no? Yo soy bueno para todo. Yo soy malo, pero tengo suerte, güey. Yo un 7. A ver, ¿es parejo o solo? No, vamos a tirar 5 penales cada quien. El que meta menos o el que falle más, es el que va a poner el culito. Ay, me gusta, me gusta. ¿Ese poner el culo te gusta? Hay dos, hay dos. Aquí también entra la fundación, pa. ¿Y aquí hay dos? Los perriques, los perriques van a tres cadenas. Vamos, vamos, vamos. El último lugar va a poner el culito ahí para tirarle valoración a todos. Pero ese también. Los últimos dos van a ganar mil pesos cada quien para la fundación. Venga, no sé, ya rosado, güey. O sea, nos vamos a ver dos ganadores. Sí, ya sabemos quiénes van a ganar a perdernos. Bueno, vamos a empezar, players. Vamos. ¡Jalados, jalados! Ya, va a empezar Eugenio aquí, el superhéroe. Para que vean, papá, para que vean que soy un neoman. A ver, dale Ironman. Tengo todo el power. Dale Ironman. Cinco penalesitos Ironman. ¡Ironman! ¿Qué estáis poniendo el culito? No, dejando eso. Ve a comprar donde les caza a los perros. ¡Ah! Hay porteros. Hay porteros. ¡Venga, oca! Segundo penario, güey. Oye, ¿quién va? No, son cinco, güey. ¡Ah, cinco seguidos! ¡Ah, cinco seguidos! Tiene este balón, güey. Me va a llevar a la gloria, Ana. Este balón va a llevar a la gloria. Este es el poder del Spider-Man, le dicen. A ver, Spider-Man. ¡Aquí le brinco! ¡Ah! ¡Va a perder el Spider-Man! ¡Va a perder el Spider-Man, güey! Este superhéroe no es el lugar de aéreo. ¡No, no, no! Este superhéroe no es nada. Esto es el poder del Thor, del Thor. ¡Esto es el buen morir! ¡A ver, eso sí! ¡A ver, invócalo, invócalo! ¡Invócalo! ¡Invócalo! ¡GEN! Quédate con Thor, quédate con Thor, quédate con Thor. Quédate con Thor, porque los otros... Te, 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 me ha dado un balboso. Ya no voy a fallar ni uno. Ni uno, no puedo ver ni uno. Llevas tres por neumaticar. ¡Vamos, Tom Holland, tú puedes, Tom Holland! ¡Ja, ja, ya! Este me confunde con el Tom Holland. ¡Ah! ¡Míralo, míralo, hombre! ¡Speeder, míralo, el Spider-Man! ¡El Spider-Man, qué rostroco se... ¡Ah! 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 Último tiro, güey! ¡Vengase! ¡Uno más de cuatro! ¡Ey, transformate en Thor, un paro, porque... ¿Qué es eso? ¡Ah! 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 ¡Ey! Este güey no sabe pegar cruzados. ¡Nomás los rusticos le pegan para allá, güey! ¡Le va a pegar para allá! ¡Es rustico! ¿Era, qué te estoy diciendo? ¡Ya, huevo! ¿Qué te estoy diciendo? ¡Es rustico ese güey! No sé, cuadra. La huevo no sé qué está haciendo aquí, güey. ¡Ja, ja, ja! ¡Como huevo! ¡Ey! ¿Qué estás haciendo aquí, güey? ¡Eh! ¡Venite para hacer tiempo, qué güey! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Ja, ja, ja! ¡Soy muy bueno, güey! ¡En serio, güey! ¡Me va a pichar el real a la vez! ¡Ya voy a decir que no al real, güey! ¡No quiero jugar! ¡Ja, ja, ja! ¿Cómo jugamos, güey? ¡Cómo jugamos? ¡Somos magníficos! ¡No te confundes, juegan tú no, güey! ¡Ja, ja, ja! ¡No, hombre! ¡Es que es inatajable de tiro, güey! ¡Ey! ¡Ya cálmate, por favor! ¡Te estoy diciendo, güey! ¡Mane, llevas a la casa! ¡Al calabozo, güey! ¡Ey! ¡Sobela, güey! ¡Sobela, güey! ¡Ey! ¡Pato, voy por otra bola! ¿Cuánto metiste, güey? ¡Tres! ¡Dos! ¡Vamos a ser que meto otro día! ¡Ya me salió de ti! ¡No! ¡Sí! 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 ¡Vale, pa! ¡Vamos, portero! ¡Vamos, portero! ¡No se ocurre! ¡Tú puedes portero, por favor, cabrón! ¡Aaah! ¡Portero, portero! ¡Portero, macaneale! ¡Portero, macaneale! ¡Aaah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ya le había hecho ese güey que se tirara, loco! ¡No mames! ¡Dos de cuatro, güey! ¡Tienes que meter este, eh! ¡La meto, güey! ¡Si la meto! ¡Si la fallo, ¿qué pasa? ¡Empato! ¡Empato, güey! ¡No mames! ¡Yo voy a empatar con el superhéroe! ¡Ey! ¡No puedes empatar con el superhéroe! ¡No puedo empatar! ¡Ey! ¡Yo metido tres ya, ¿no? ¡No te preocupes! ¡El poder está para nosotros, pa! ¡Dale, pa! ¡Está bien! ¡Me está dejando todo el postre, va! ¡Curro! ¡Curro! ¡No, güey! ¡Me abrimos! ¡Que lo sencillo! ¡Huyo, huyo! ¡Y eso que nací en Escocia! ¡Me estoy llenando humildad viniendo aquí! ¡Tres de cinco, plebada! ¡Le ganó a este güey! Obviamente va perdiendo el superhéroe ¡Va, mi turno! ¡Van a ver por qué me dicen Juan de Dios! Turno del stand-up Trae la de la ROM Imagínate lo conjuntivo que está Pues no le sabe pegar cruzado, güey Le va a pegar todas para allá ¿Qué te estoy diciendo? ¿Qué te estoy diciendo? Yo tengo miedo que ahorita las dos, carnal ¿Qué te estoy diciendo? Todo le va a pegar para qué lado Porque no le sabe cruzar Si le pega cruzado se chinga la rodilla ¿Qué te estoy diciendo? Le dije, espérate Te voy a dar un tip, te voy a dar un tip Todos los jugadores buenos La saben cruzar Lo que no, la tiran para allá Son malos ¡Mírenlo! ¡Va, cruzala otra vez! ¡Va, cruzala otra vez! ¡Va, cruzala otra vez! Mira, va a rustique y la va a tirar al otro lado Mira ¡A la vez, carnal! ¡Mira, carnal! Mira, este pelito de Maradona Aparte trae el corte de Maradona 2 de 3 2 de 3 Finalmente, ya le ganaste a Eugenio Sí, mirá Está superhéroe ¡Estamos fiaos! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí, güey! Es que... Pero no saben... Es que... Le voy a decir la verdad Nosotros aquí somos tan monos Que dijimos Hay que echarse al canelo Que vaya ganando Porque es un video No podemos ganar otro ¡A la verga! ¡A la verga! ¡A la verga! ¡A la verga! ¡Perdón! Vamos a tener que empatar Ahora se empate ahorita ¡Cabrón! ¡Dale, pa! ¡Dale! ¡Sálate! ¡Cruzada! ¡Ey! 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 ¡Te va a tocar las malguitas! ¡Ya nos salvamos, mijo! ¡Ey! ¡Dale, pa! ¡Vas tú! ¡Ey! ¡Ey! ¡Va a meter toda! ¡Fíjate nomás! ¡Fíjate! 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 ¡Casi la saca! ¡Casi la saca! ¡Casi la saca! ¡Te estoy dando cuenta que el distinto es otro! ¡Te estoy diciendo! ¡No, no, no! ¡Es que le di clase yo! ¿Por qué crees que está en primera? ¡Porque le di clase, güey! ¡Las clases en la lumardo están sirviendo! ¡Ah, güey! ¿Dónde la va a tirar? ¡Tú dile, tú dile! ¡Ya te dijo que va a comenzar! ¡Tíralo! ¡Tíralo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Me la partieron! ¡Dos de tres! ¡Ay! ¡Quiero que ustedes pongan las malguitas! ¡Vamos por el cuarto! ¡Los vas a parar, no! ¡Pues los vas a parar, cabrón! ¡Vamos por el cuarto! ¡No! ¡Atajable, güey! ¡Atajable, güey! ¡Ahí va atajable! ¡No, pero bien, bien, bien! ¡Buena! ¡Le pegó fuerte, arriba! ¡Bien! ¡La verdad lo podía atajar, pero... ¡Bueno, buen tiro, buen tiro! ¡Es que le doblé la mano! ¡Tengo mucha potencia! ¡Soy distinto yo también! ¡Le pegó cruzado! ¡Cruzado arriba! ¡Está bien, está bien! ¡Último tiro, pa! ¡Sí! ¡A todo esto! ¡El señor ya va a poner el culito! ¡Ese es el único que está, güey! ¡Voy a tirarlo, güey! ¡Voy a tirar este penal! ¡Sí! ¡Vamos, güey! ¡Ni la vio, güey! ¡No, no la vio! ¿Ahora qué pasa? Este güey pone el culo y tú y yo... ¿Tenemos que desempatar este güey, o no? ¿Quién? Este güey está como empate. ¿Sí? Porque son dos perdedores, ¿no? ¡Ajá! ¡Los dos perdedores! Pero nomás es uno que pone las nalgas, ¿no? ¡No, los dos! ¡Dos! ¡Dos! ¡Dos penales cada quien! ¡Carnal, sé que eres mi hermano, pero ahorita voy a desconocer! ¡Vas a poner las nalguitas, papi! ¡Ey! ¡Yo no hablo, pa! ¡Pemes! ¡Va a haber desempatas aquí! Estos dos señores empataron. ¡Va a haber dos penales cada quien! ¡Que esto, güey! ¡No te acerques, güey! ¡Pero que tú estás conmigo, güey! ¡¿Qué? ¡¿Qué? ¡¿Qué perdió, güey! ¡Ah, bueno! ¡Mala vibra, güey! ¡El superhéroe, güey! ¡Dos penales cada quien! ¡Ya! ¡Dos penales cada quien! ¡Y se va a saber quién! ¡Ah! ¡Que! ¡Que perdió, güey! ¡Pero! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, ponte a rezar! ¡Ponte a rezar con la cabra! ¡Míralo! ¡La cabra te está viendo, güey! ¡La cabra no te está viendo! ¡Es que te vea! ¡Vamos a hacer rico al viento! ¡Vamos a hacer rico! ¡Dale, te está echando la mala vibra la cara, güey! ¡No! ¡Está dando la buena! ¡No! ¡No creo! esta la estimada la ingles dale dale ya esta asi ve que yo pelé me dijo tira potente al medio y es gol tu crees que esos penales te hacen sentir bien wey yo prefiero fallar yo prefiero fallar en un mundial picandola que tirando un pedorro al medio si la cabra fue la de la cabra ya no se para donde tirar la verdad estoy en blanco tíralo que cruzados son muy buenos yo se que te pongo nervioso no te preocupes no no lo voy a tirar cruzados que es muy bueno lo voy a tirar cruzados es que esos cruzados son muy buenos wey no te pegas wey vas tu, vas nervioso porque si la fallas pierdes no la voy a fallar yo wey yo no la voy a fallar si la fallas ya perdiste no crees que te voy a dar chance te esta viendo la cabra bien culero me esta guiñando el ojo y luego ya no tiene cuerno no la voy a tirar a ver 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 te vienes con Miguel te vienes con Miguel no porque yo era popa de mes y antes wey terminamos la relacion ahi va wey ahora si va ya wey porque asi ya nos cruzamos ahi va wey que te estoy diciendo wey no con la caldera le pongo a la mamita ya estoy listo pues paso lo que ya habiamos lo que se sabia no ocupamos ni con el vidente ya ganamos deja tu ganar vamos a pelotear la nalga ahora wey oye que el portero tambien se ponga ahi el portero tambien va a tirar nos tiró un paro porque esta mañana estuvo arreglado nosotros desde el principio dijimos wey somos lo mas bueno tenemos que quedar bien con la gente y aqui estamos tu tiras primero pa ahi va van a poner el puerito y aparte van a donar mil pesos a una fundacion para que rescate a perritos asi que todo esto es un video con causas o no? si es con causas para los perritos no? y aparte que me gustan los perritos a mi tambien a todos nos gusta hay que cuidar los perritos siempre pero si ven un perrito en la calle echenle comidita aguita asi que vamos empezando si ven los perros mas bien ahi es una bronce 3 tiros pegas a quien tenemos? ahi esta este no si quieres le pego yo para que tu le pegas si quieres le pego yo para que tu le pegas yo no lo puedo pegar no ya estan viendo y nos estan viendo los perros si vamos a hacer trampa pero ahi va a pelotear ahi se movio le sumo este wey hay un poder que era iron man se movio como spider si wey ultimo tiro pegas confio en que a este le pego una ganatada tu madre puro culo gordo esta puro nargoculo pared de eso se arrepiente le echamos aire era mucho pegarle para eso tanto de stergui pero vengame Lo importante que era para convivir. Lo importante era la causa de este video, es un video con caos, ustedes saben, la gente que nos esta viendo, que ven perritos en la calle, hay que echarle esa aguita para, hay que echarle esa aguita, con este caloron que esta haciendo, puta, hay que echarle esa aguita, lo que sea, cualquier ayudita siempre. Yo adopte este, ya crecio, ya crecio, y se hizo muy buena. No, esta cabrita, esta cabrita esta muy... ¿La vas a sacar a la venta? La vas a sacar a la venta ya, porque estamos haciendo loco eterno. Aquí el rival va a sacar su propia venta. Esta cabra va a ser fake ahorita, esta cabra es fake, la buena va a estar conmigo. Va a sacar tu mercancilla. Repárense. Bueno, pues muchas gracias por haber venido. Muchas gracias por invitarnos, carna. Estoy grabando con alguien de mi calibre, porque esto ya esta grabando. Somos unos crack todos, pasamos amigos. Ya saben, si les gusto este video denle like, comenten ahí. Suscríbanse. Suscríbanse al canal que es lo mas importante y comenten ahí a ver quién quieren el próximo invitado, si quieren la parte 2 para estos güeyes. Lo hacemos ahí pedo, lo hacemos. Bueno, ahí comenten si quieren la parte 2. Pero solo que mi compa se va a encargar de viaticos. Todo. A huevo, todo eso güey. Ya estamos plebadas. Muchas gracias. Gracias.